No hay camino fácil A la libertad, al emprender, al bienestar Por eso tuve que volar como el torpiel Dejar comodidad mi casa y mi mamá Y no fue fácil decirle a mi niña Que tomaría el avión que dibujó aquel día Tomar ese taxi al aeropuerto Y no mirar a la ventana Y no me vieras llorar Y somos países hijos de una misma tradición Tema de una misma canción De un mismo ritmo, de un mismo son Simón, Bolívar nos unió Y vino del mismo país ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Qué bonito es llegar a un lugar Y la suerte probar Y que te quieran y te acobijen sin pensar Qué bonito es llegar a un lugar Y la suerte probar Y que te quieran y te acobijen sin pensar Perú, encumbraste al amor Y mi nacionalidad no te importó Perú, encumbraste al amor Perú, encumbraste al amor Y mi nacionalidad no te importó Perú, encumbraste al amor Perú, encumbraste al amor Somos países hijos de una misma tradición Tema de una misma canción Tema de una misma canción De un mismo ritmo, de un mismo son Simón, Bolívar nos unió Y vino del mismo país ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? Y aquí estoy siendo ciudadano en tu país Y si yo me voy de aquí Yo me voy, me voy feliz Construir los sueños lejos duelen Gracias señor Oscar Pérez Mi pueblo te lo agradece Construir los sueños lejos duelen Gracias señor Oscar Pérez Mi pueblo te lo agradece Somos países hijos de una misma tradición Tema de una misma canción Del mismo ritmo, de un mismo son Simón, Bolívar nos unió Y vino del mismo país ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? Hey yo, Sergio Herrera en la casa ¿De dónde vengo yo? De Venezuela es de donde vengo Canessa Music Gracias Perú ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Vengo yo? Mi pueblo mía me ha visto ¿Qué será que hasta que sólo me voy a salir? Mi gente me ha visto Usted tiene que ir mejor No me va ver No me voy a salir No me voy sin ungo No me voy a除 Porque yo voy a venir por ti, yo no te voy a dejar aquí, yo no te voy a dejar aquí, estoy solito.